Eh, tío Oscar, ¿me gustará la sorpresa? Simba, es para morirse. Cállate. No puedo evitarlo. Tengo tanta hambre que me comería uno con cuernos y todo. No te muevas. ¿No podría comerme uno que esté enfermito? No. Esperaremos la señal de Scar. Ahí está. Andando. Rugidito. Va. Rugidito. Mirad, Alteza. La manada se mueve. Qué raro. Pasa, rápido. Hay una estampida en el desfiladero. Simba está allí. ¿Simba? ¡Faú, ayúdame! Tu padre viene a ayudarte. ¡Aguanta! ¡Date prisa! ¡Allí viene ese árbol! ¡Aguanta, Simba! ¡Oh, Scar! ¡Esto es espantoso! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ah, ir en busca de ayuda! ¡Eso es lo que quiere! ¡Iren Bu! ¡Aguanta, Iren Bu! ¡Ah! ¡Ah! ¡Papá! ¡Skall! ¡Hermano! ¡Ayúdame! Larga vida al rey. ¡Skall!